Y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra, no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas. Gracias. Expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados. A los compañeros presentes, a manera de homenaje, les pedimos unirse con un solo presente. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eder López, presente. Bajo este esquema, señor, me permito preguntarle ya en lo personal si usted está enterado de que se mantienen privadas las audiencias del caso de nuestra compañera Lourdes Maldonado. Lourdes Maldonado.